Es la primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional que un presidente de un país distinto a donde tiene su sede este Fondo Monetario Internacional va a disertar sobre la realidad de su país ante 10.000 economistas, técnicos, profesionales, empresarios de todo el mundo. Y ese presidente es este amigo y hermano de todos. Y este rumbo que pusimos en marcha en 1989 es innegociable. Este modelo, contrariamente a lo que dicen algunos, no está agotado ni mucho menos. Está vivito y coleando, como decimos, en el norte para seguir haciendo la felicidad.